Hola, mi nombre es Evelyn López Mi nombre es Jesús Alberto Fernández Un saludo cordial para cada uno de los presentes Y que el Señor bendiga su esfuerzo de estar a tiempo en este lugar Y a los que nos siguen por televisión Les agradecemos su gentileza de recibirnos en sus hogares Que Dios les bendiga abundantemente Ahora los invito a que busquemos a nuestro Dios en oración Oremos Bendito Dios y Padre Eterno que estás en el cielo En esta hora Señor que vamos a hablar de la vida de Moisés Te pedimos Señor que ilumines nuestro entendimiento Que tomes nuestros corazones Y a través de la mansedumbre de este hombre A través de su grandeza Nosotros podamos Señor Salir llenos de tu palabra y llenos de tu verdad Acompáñanos Señor en esta hora Y dirígenos a través del Espíritu Santo Porque te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús Amén Escuchemos ahora al Pastor Félix Cortés Con el tema Moisés El secreto de la verdadera grandeza De la serie Maestros de Santidad Moisés Este es el secreto de la verdadera grandeza Y para comenzar quiero decir lo siguiente La Biblia nos asombra cuando la leemos cuidadosamente Por muchas causas Y una de ellas es su estilo y su estructura formal Porque la Biblia no está basada únicamente en argumentos o conceptos Sino que está basada en vidas O sea, la Biblia no es un tratado de teología sistemática No toma un argumento y lo desarrolla completamente Y llega a una conclusión Sino que comienza algo, no lo termina y luego sigue en otro lugar Y no está basada, como digo, en la argumentación Por ejemplo, el libro de Génesis Su enseñanza, su mensaje Lo que nos enseña No está enseñado en argumentos Sino en las vidas De Adán De Abraham De Isaac, de Jacob De Moisés, de José De todos esos personajes Y es así como el mensaje de la Biblia Nos llega a nosotros La Biblia no nos habla De un solo tema En forma organizada Sino que su gran tema Que es Cristo El pecado y la salvación Lo analiza a través de Vidas De las personas Y especialmente A través del trato de Dios con su pueblo Por eso Cuando leemos la palabra de Dios Debiéramos nosotros pensar Que estamos leyendo realmente Las vidas de aquellos Con quienes Dios se relacionó Y a quienes bendijo con su presencia Por eso El apóstol Pablo dijo que Nosotros somos Carta de Dios Escritas No con tinta Dice Sino Con el espíritu Del Dios viviente Por eso Nosotros Cuando la leemos Tenemos una expresión Vital No intelectual Una impresión De vida No una Impresión Conceptual Por eso El que la lee Recibe Vida de lo alto Ahora No sé si ustedes Se acuerdan Pero hace muchos años Se publicó Una novela Escrita por Don Torcuato Luca de Tena La novela Se llamaba Los renglones Torcidos de Dios Muy interesante el argumento Un buen escritor Pero yo creo que Él se equivocó Porque Dios No escribe renglones Torcidos Sino escribe Renglones O sea Vidas perfectas Dios escribe Vidas Que Nos enseñan Una lección muy importante Que en esta noche En la vida de Moisés Quisiera que aprendiéramos La vida de Moisés Una de las vidas Más asombrosas Sujeta a grandes Cambios de fortuna Nació en la hora Más oscura De su pueblo Y fue esclavo Y sentenciado A muerte Antes de nacer Y de la choza De los esclavos Fue trasladado Al palacio De los faraones Como heredero Del trono De Egipto Una vida Extraordinaria ¿Quién no se acuerda De la romántica Historia De la arquilla De junco Se echa por su madre Para salvarle la vida? Como la hija De faraón Lo encontró Adoptó al niño Lo llevó Al palacio Y finalmente Llegó a ser El heredero Del trono De Egipto Y ahí en Egipto Como heredero Del trono Moisés Recibió Una de las educaciones Más elevadas Que una persona Puede recibir Lo mejor Porque en aquel tiempo La dieciochoava Dinastía De Egipto Era la del nuevo Imperio egipcio Que tenía Pues una extensión enorme Abarcaba desde Libia en el oeste Hasta más allá Del Éufrates En el oeste Y los despojos De ciento diecinueve Reinos conquistados Por los faraones Formaban Los tesoros de Egipto Rica la nación En su tiempo En el tiempo de Moisés El oro Dejó de medirse En pesarse En gramos Para pesarse En libras Y había Abundancia En la tierra De Egipto La Biblia dice Que cuando Moisés Recibió esta educación Maravillosa La mejor Que se podía conseguir Llegó a ser El orgullo De Egipto Llegó a ser El héroe Del ejército Y era poderoso En sus dichos Y hechos Hace un tiempo Tuve la oportunidad De estar en el Cairo En Egipto Y una Mañana Después de una noche Bastante incómoda Porque el Aire acondicionado Del hotel Donde estábamos Falló Mucho calor Finalmente Muy temprano Por la mañana De acuerdo a la costumbre Me levanté Y entonces Abrí La pesada Cortina Del cuarto Y en ese momento Al abrir la cortina La sorpresa De mi vida Enfrente Estaban Las tres Pirámides De Egipto Enfrente de mí Tal vez A un kilómetro Dos Ahí estaban Las inmensas Pirámides Ahora Esas pirámides Son extraordinarias Por ejemplo La pirámide De Keops Que es la más Grande de todas Dicen Que tiene Seis hectáreas De superficie O sea Que abarca Una superficie Pues Muy grande Tanto Que dicen Que Caben Dentro De la pirámide De Keops Caben La catedral De Florencia La catedral De Milán La catedral De San Pablo En Londres Y la catedral De San Pedro En Roma Caben Dentro De la pirámide Tan grandes Cuando uno La ve De cerca No puede Imaginarse La magnitud Del tamaño Porque sencillamente Pues la ve Un solo lado Un solo aspecto Pero es inmensa Pero yo a veces He pensado Al estudiar La vida De Moisés Que si él Hubiera llegado A ser faraón Con la visión De eternidad Que tenía Con la mente Santificada Por el estudio De palabras Vivas Yo me imagino Que la pirámide De Moisés Hubiera sido Mucho más grande Y este hombre Como heredero Del trono De Egipto Ya tenía Su nombre De faraón Porque en la 18ª dinastía De Egipto Habían Estos nombres Conocidos Por la historia Uno de ellos Amosis Hijo de la luna Camosis Hijo de Ka Tutmosis Hijo de Tod Ramsés Hijo de Ra Y Moisés Hijo del río Ya tenía Su nombre Todo preparado La gloria Lo esperaba La historia Lo esperaba Pero de repente Dice la Biblia Abandonó Todo eso Y quiero invitarles A que leamos juntos Lo que dice La palabra de Dios Al respecto Dice En Hebreos Capítulo 11 Versículos 24 en adelante Dice Que por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De faraón Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía Puesta la mirada En el galardón Por la fe Dejó a Egipto No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Ahora la pregunta ¿Por qué De repente Moisés Dejó Todo lo que tenía En Egipto? ¿Por qué Abandonó La gloria El poder La historia La esperanza Todo lo dejó ¿Por qué lo abandonó? ¿Qué pasó en su mente? ¿Por qué dejó Como digo El trono de Egipto? ¿Por qué? Una pregunta Que bien haríamos Nosotros En hacernos Constantemente Yo les digo Ahora lo siguiente Dejó a Egipto Por la providencia De Dios Dejó a Egipto Porque Dios Lo obligó A dejarlo Porque Moisés Tenía una misión Que Dios Le había encomendado Y él Conocía la misión Nunca Ignoró Y nunca olvidó Que su madre Desde niño Le había enseñado Que él había nacido Para servirle a Dios Nunca abandonó Esa idea Pero la educación De Egipto Había nublado Su visión La educación Había perturbado Su juicio Había descompuesto La visión Que tenía Desde el principio Y había olvidado Y había olvidado Especialmente El secreto De las verdaderas hazañas El secreto De la verdadera grandeza El secreto Del verdadero éxito Había olvidado eso Y estimados hermanos Y amigos Yo creo que conviene Reflexionar en esta noche En lo siguiente ¿Será que usted Tiene claro Cuál es la misión ¿Cuál es la misión De su vida? ¿Será que tiene Clara en su mente La obra que Dios Le ha encomendado Para hacer? Porque todos nosotros Nacemos Con una misión Con un propósito Con un lugar Donde Dios Quiere que realizamos Una obra Y nadie más Podrá realizar Esa obra Si no hacemos Esa obra No se hará Soledne esto Y con frecuencia Nosotros Vivimos nuestra vida Sin grandes Preocupaciones Sin preguntarnos ¿Será que estoy En el lugar Que Dios quiere Que yo esté? ¿Será que estoy Haciendo la obra Que Dios quiere Que yo haga? Porque nuestra vida Es irrepetible Nadie trae La misma encomienda Que nosotros Nadie tiene Asignado El mismo lugar Ni la misma tarea Que nosotros Hay una obra Que se debe hacer Y Moisés Tenía una obra Pero la educación De Egipto Había perturbado Su visión Y ya no la vislumbraba Correctamente Para muchas personas La educación Puede ser Una obra De seducción Y puede Por causa De la educación Perder de vista La obra De su vida Por eso yo le pregunto En esta noche Conviene reflexionar ¿Está seguro Que ha entendido El propósito De Dios Para su vida? ¿Está segura Usted Que sabe Que el lugar Donde está ahora Es el lugar Donde Dios Quiere que esté? ¿Está seguro Usted Que la obra Que está realizando Ahora Es la obra De su vida? ¿Que ese lugar Y la obra Que Dios Quiere que realice? ¿Y cuando termine Su carrera Tendrá que responder Por ello? ¿Qué terrible Será el pensamiento De que alguien Gastó Toda su existencia Todo su talento Todo su tiempo Todo el significado De su educación Haciendo algo Para el cual Dios No lo había llamado Tremendo Moisés Por la providencia De Dios Tuvo que dejar Egipto Y entonces Dice aquí En un libro Que se llama La educación Página 62 Que muchos de ustedes Conocen muy bien Miren lo que dice Tengo aquí escrito Este párrafo Dice así Moisés pasó Cuarenta años En el desierto De Madrián Como pastor De ovejas Aparentemente Apartado Para siempre De la misión De su vida Y ahí recibió La disciplina Esencial Para su realización Cuarenta años En Egipto Cuarenta años Dedicado al más Humilde trabajo De pastor De ovejas Cuarenta años En el sol Con hambre Cansado En un trabajo Que requería Mucho sacrificio El que había estado En la posición Más elevada Del mundo ¿Por qué? ¿Qué disciplina Aprendió Allí Que dice Que es esencial Era esencial Para que pudiera cumplir La obra De su vida Conviene preguntarnos Esto ¿Qué Encontró Moisés Y qué aprendió Y qué aprendió En el desierto? ¿Qué aprendió En las majestuosas Montañas De Moab? ¿Qué aprendió En aquellos Claros Y brillantes Días del desierto? ¿Qué aprendió En los claros Arroyos Donde llevaba A beber A sus ovejas? ¿Cuál fue La disciplina Esencial Que aprendió Una de las cosas Que se nos ha dicho Que aprendió Es A ver A Dios Porque dice No sólo Se encontró Con Dios No sólo Pensaba en Dios Sino Que lo veía Y como dijo El autor De Hebreos Se mantuvo Como viendo Al invisible Se encontró Con Dios Y estimados Nosotros Deberíamos Tener también Esa experiencia Si nosotros Vamos a cumplir La obra De nuestra vida Que seguramente No es tan grande Ni tan gloriosa Como la de Moisés Pero si hemos De cumplirla Tenemos que tener Esta disciplina Esencial Que Moisés Aprendió Y tenemos que tener Esta experiencia Que él se Encontró Con Dios Otro punto Que yo encontré Muy importante Es este Desapareció Su engreimiento Dice Educación Página 63 Como Me llama la atención Esa declaración Desapareció Su engreimiento Claro Con la adulación De los súbditos Con la adulación Del ejército Con las menciones Continuas Que tenía Con el aprecio Que tenía De todas las multitudes Naturalmente Creció el sentido De su propia importancia Creció el sentido Del honor El mérito Que tenía Para recibir Esas alabanzas Y esos reconocimientos Y eso Apartó su mente De la disciplina Esencial Que Dios Quería que tuviera Para cumplir La obra De su vida Y hay algo Que dice aquí Se dio cuenta Moisés En el desierto Al estar apacentando Sus ovejas En aquellas Largas noches De reflexión Se dio cuenta Dice De lo débil Deficiente Y corto de vista Que es el hombre Se dio cuenta Cuán débil Corto de vista Cuán deficiente Es el ser humano Y finalmente Algo que es Sumamente importante Obtuvo ahí Lo que lo acompañó Durante su vida Llena de trabajos Y cuidados Es el sentimiento De la presencia Personal Del ser divino Eso Nosotros Debiéramos Tenerlo Bien claro Porque cuando Una persona Tiene la Sensación De la presencia Personal De Dios En su vida Tiene temor Del pecado Cuando la persona No es consciente De eso No presiente No siente No percibe La presencia Personal De Dios En su compañía No le teme Al pecado No le teme Al mal Y con facilidad Pierde El camino Por eso La vida De Moisés Nos enseña Una lección Muy importante Y esa lección Es esta La humildad Es La lección Más grande Que una persona Puede aprender En este mundo Yo les voy a decir Por qué Porque la humildad Es la virtud Más grande De Dios Dios Es el ser Más humilde De todo el universo Y el mayor Acto de humildad Que una persona Pueda ejercer Y realizar Es aceptar Los medios De gracia Que Dios Ha dado Para la salvación Esa es la Más grande Demostración De humildad Y el más grande Acto de orgullo De suficiencia Y de menosprecio A Dios Y a los demás Es el rechazo De una salvación Tan grande Eso Con mucha frecuencia Está lejos De la mente De los cristianos Con mucha frecuencia Lo que surge En la mente De los cristianos Como deber principal Es la conducta Es los actos Es la realización Es la obediencia Es lo que debe hacer Y lo que no debe hacer Pero Lo más importante Es tener claro La presencia Del ser divino En la vida Y estar seguros De haber aceptado Los medios De gracia Que Dios dio Y una persona Humilde Es la que hace eso Otra cosa Sumamente importante Es que la humildad Que consiste En la virtud De reconocer Las debilidades Las flaquezas Personales Los defectos Personales Y actuar En consecuencia Eso es El requisito Para la vida Tranquila Y feliz En este mundo La persona Que reconoce Sus faltas La persona Que reconoce Sus debilidades La persona Que reconoce Sus defectos Es una persona Considerada Humilde Es una persona Que trata A los demás Con mucho cuidado Pensando en sí mismo Porque tiene Seguramente La persona Las mismas Debilidades Y estimados Moisés En el desierto Tuvo una experiencia Especial Se encontró Con Dios Vio Al invisible Se vio a sí mismo Como era A través de los ojos De Dios Tomó su verdadero lugar Tomó su verdadero tamaño No más No más de lo que era Ni menos de lo que era Tomó su verdadero lugar En el mundo Y hermanos Aquel que Ha comprendido Lo que es Ni más ni menos Nadie lo puede Embanecer Con lisonjas Nunca Y el que ya sabe Lo que es Ni más ni menos Nadie lo puede Humillar con desprecio Es lo que es Y por eso Cumple La obra de su vida Humildemente Avanzando hacia adelante No importa lo que pase Si es Dirigente Si es líder Será valiente Asertivo Seguro Haciendo lo que siente Que es su deber Dejando que los demás Hagan lo que quieran Porque este Ya no es Ni humillado Ni envanecido Por lo que hagan Los demás Es una de las Grandes bendiciones Que una persona Puede alcanzar En este mundo ¿Saben por qué? Porque una de las Principales razones Por las cuales Somos infelices Una de las razones Por las cuales Sufrimos Una de las razones Por las cuales No somos Lo que deberíamos ser Es porque estamos Muy pendientes De lo que los demás Piensen Sientan Y digan De nosotros El concepto Que los demás Tienen de nosotros Es lo que nos hace Estar muy felices O muy tristes O muy Adoloridos Muy infelices Pero el que Que ya no se ama A sí mismo Nadie lo puede herir Nadie puede herir A un corazón Que ya no se ama Demasiado a sí mismo Por eso Nuestro Señor Fue feliz En medio de la Turbulenta Vida Que le tocó vivir Nunca esperó Reconocimiento De nadie Nunca hizo nada Para agradar a nadie Vino a hacer una obra Y se dedicó a hacerla Sin esperar Ni recompensa Ni reconocimiento Ni ninguna otra cosa humana Dice Yo no busco mi gloria Sino la gloria Del que me envió El que vive sujeto A la opinión De los demás Es También sujeto A las circunstancias Que triste es El secreto De la felicidad El secreto De cumplir La obra de la vida Sin dolores Sin angustias Con valor Está En la humildad Del que reconoce Lo que es Sus errores Y sus debilidades Y busca cumplir La obra De su vida Por eso Es que La felicidad En la vida Está en aquel Que ha aprendido El secreto Del conocimiento Personal A veces nosotros Los seres humanos En general La humanidad En general Tiene una tendencia A Confundir la humildad Con la pobreza Por ejemplo Y creer Que los que tienen Educación O recursos O posiciones Que necesariamente Ponen a una persona Por encima del promedio Piensan Que los que actúan Así Son orgullosos Y piensan Que los humildes Los pobres Los ¿Qué dijera yo? Sencillos Son humildes Pero estimados Hay Grandes hombres Ricos De elevada Posición social Humildes Y hay gente Y hay gente Pobre Humilde Sin recursos Cuyo corazón Está Lleno de orgullo Porque la humildad Es Otra cosa Que los De lo que los ojos ven Es algo Mucho más que eso Es olvido propio Para darle a Dios El primer lugar En la vida Fray Luis de León Aquel gran poeta Y benefactor De la historia Estuvo preso En una cárcel Durante cinco años Injustamente Acusado De herejía Injustamente Preso ahí Y en sus largas horas De prisionero Escribió en la pared De la cárcel Un poema Una décima Que dice así Dice Aquí La envidia Y mentira Me tuvieron Encerrado Dichoso El humilde Estado Del sabio Que se retira De aqueste Mundo malvado Y con pobre Mesa Y casa En el campo Deleitoso Con solo Dios Se compasa Y a solas Su vida Pasa Ni envidiado Ni envidioso Estimados Amigos Y hermanos Que dichoso Es aquel Que ya no tiene Envidia De nadie Que dichoso Es aquel Que no le causa Envidia A nadie Porque ha tomado Su lugar Como una persona Que se conoce A sí misma A través De los ojos De Dios Una persona Que ha tenido El privilegio De ocupar El lugar Que le toca En la vida Sin pretensión Sabiendo Que hay una obra Que le conviene Y le urge Hacer Y la hace Humildemente Con todo Su corazón Por eso Moisés En el desierto Aprendió Los principios Cristianos Por ejemplo Lo que está registrado En Proverbios Capítulo 15 Versículo 53 Miren estas palabras Que dice El sabio Dice Proverbios 15 33 El temor De Jehová Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Precede La humildad Si alguien Va a ser honrado Apropiadamente Es porque ya fue humillado Es porque ya aprendió La humildad Porque el que es honrado Sin haber aprendido Eso Atenta Casi seguramente Contra su propio bienestar Y el bienestar De los demás Otro El salmo El versículo El salmo 119 67 Miren lo que dice Ahí el salmista Salmo 119 67 Estas palabras Memorables De veras Dice Antes que fuera Yo humillado Descarriado Andaba Pero ahora Guardo Tu palabra Así El que no ha sido Humillado Puede tal vez Actuar con soberbia Puede actuar Con orgullo Puede actuar Como necio Pero el que ya ha sido Humillado Camina con prudencia Con humildad Cuidadosamente Sabiamente Porque A la honra Siempre Precede La humildad Y entonces Otro texto Que es muy importante El apóstol Pedro Allá en primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 5 Y 6 Dice Estas palabras Miren lo que dice Primera de Pedro 5 5 y 6 Igualmente Jóvenes Dice el apóstol Estad sujetos A los ancianos Y todos Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Aquí se asienta Un principio Muy importante Dios Resiste A los soberbios No comulga Con ellos No se entiende Con ellos No puede andar Con ellos Porque nadie Puede andar Con otros Si no es igual Cada oveja Con su pareja Dios es humilde Y entonces Comulga Con los humildes Se lleva Con los humildes Se entiende Con los humildes Y el humilde Disfruta El callado Privilegio Y el honor Increíble De ser Compañero De Cristo Porque Dios Resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Por eso El consejo Es Revestidos De humildad Porque es La Virtud Esencial Para la realización De la obra De la vida Por eso Estimados hermanos Y amigos Oigan esto Por su propio bien Dios Humilla A los soberbios Y a veces Para hacerlos Más útiles Dios Humilla A sus siervos Moisés Era siervo De Dios Pero como Necesitaba Aprender Esta lección Esencial Como necesitaba Desarrollar Esta virtud Esencial Para cumplir La obra De su vida Lo mandó Al desierto Durante 40 años Para que aprendiera Esta lección Y cuando La aprendió La Biblia Nos ha dicho Cual fue El resultado Porque mis hermanos La vida De Moisés Una vida Fructífera Rica Y maravillosa Ustedes lo saben Porque lo han oído El mayor poeta El mayor Conductor De pueblos Imagínense Conduciendo Dos millones De personas Por el desierto Con todo Lo que Ni nos imaginamos Que eso significa El mayor General El mayor Legislador El mayor Historiador El mayor Poeta Un genio Germán Silver Un escritor Dice La vida De Moisés Es un sermón Sobre liderazgo Que Preciosas Palabras Su misma Vida Un sermón Sobre liderazgo Y hace tiempo Leí algo Que dice Que La vida De Moisés Está ligada Con todo Lo que ha Constituido Progreso Humano Imaginan Ustedes Con todo Lo que ha Constituido Progreso Humano Imaginen Cualquier Cosa Del gran Progreso De la Humanidad Todo eso Está ligado Con la vida De Moisés No es maravilloso Algunos De nosotros No nos Alcanza Nuestra Experiencia Para maravillarnos De otra cosa Más grande Que la computadora Que es la que tenemos Ahí Con la cual Tenemos a veces Algunos Encuentros Oiga Que cosa Tan maravillosa Es algo Asombroso Una vez Dijo alguien En el principio Era Google Y después También Es increíble Cómo es posible Que exista Un sistema De búsqueda De información Tan maravilloso Como ese Una vez Necesitaba un dato Cuando era Más ignorante Que hoy Y puse Por necesidad En el lugar Adecuado La palabra Y le hice así Y en el instante Apareció en la pantalla La información Que necesitaba Y ahora Cada vez Me asombro más En mis humildes Alcances Puesto que la computación Me encontró Ya bastante tarde En la vida Qué maravilloso Es eso Increíble Es eso Pues escuchen La vida de Moisés Está relacionada Con eso Cualquier cosa Que ustedes Consideren Progreso humano La vida de Moisés Está relacionada Con eso Y un autor Edmund Chopin Dijo estas palabras El porcentaje De personalidades Geniales Y cabezas Dirigentes Es de 15 a 1 A favor de los judíos En el siglo XIX ¿Por qué? Ah Porque ellos tenían La inspiración No solamente De la historia Sino de las palabras Vivas Que Moisés Escribió Viendo al invisible Y como tienen Esas palabras Vivas Los judíos Que no admiten Una traducción De la Biblia Porque dicen Que toda traducción Es un comentario No dice exactamente Todo lo que debe decir Entonces ellos Se ponen en contacto Desde jóvenes Desde niños Con la Biblia Con las palabras Vivas Tal como las pronunció El eterno En el monte Sinaí Esas palabras Tienen poder Vivican la mente Vivifican Las neuronas Vivifican El cerebro Crean Contactos Surcos Sinapsis Especiales Es un milagro Como esas mentes En contacto Con la Biblia Se fortalece En el siglo XIX Las cabezas Reinantes Pensantes Geniales 15 a 1 A favor de los judíos Otro autor Hans Toritz Dijo estas palabras Para el área Cultural Alemana Como para la cultura Mundial En general Los judíos En número menor Del 1% De la población Mundial Constituyen Más del 10% De los premios Nobel Los judíos 1% De la población Mundial Dominan En todas Las áreas De la ciencia ¿Por qué? Ah, porque tienen Algo Del cual carece La humanidad Siempre me ha asombrado Lo que supe Hace muchos años De Noam Chomsky Este lingüista Creador De la gramática Generacional Un genio Supe Que cuando tenía 12 años Ayudó a su papá Que era rabino A corregir La gramática hebrea Del siglo XII Y a un genio A los 12 años ¿Cómo no va a inventar? ¿Cómo no va a poder Pensar En otro nivel? ¿Cómo no va a tener Visiones Que no pueden tener Aquellos cuya vista Está perdida En el fondo De una pantalla De televisión O En libros Intrascendentes Porque lo que leyó Chomsky Desde niño Fue la palabra viva Que no admite Traducción La palabra Viva De Jehová Estimados hermanos Y amigos La literatura Rabínica Desbordada De admiración Dice que Moisés Es el padre De la sabiduría Y dice que De los 50 portales De la sabiduría Se le confirieron A Moisés 49 Y dice De la literatura Rabínica Que tenía Tanta autoridad Que tenía Igual autoridad Que un Sanedrín De 71 miembros Grande Porque fue humilde Mientras más humilde Fue Más pudo Beneficiarse De la Compañía divina Comprende Es por eso Que es el secreto De la realización De la obra De la vida Porque mientras Más humilde es Más se encuentra En comunión Con la fuente Del poder De la inteligencia De la Creatividad Y entonces La mente Se fortalece Asombrosa Dice que Cuando Moisés Murió Dice la literatura Rabínica El grito Que lo anunció Se escuchó En toda La creación Ah Pero de todas Las grandezas Que tuvo Moisés Ninguna Es más Que aquella Que se menciona En Deuteronomio Capítulo 34 Versículo 10 Que dice así Y nunca más Se levantó Profeta En Israel Como Moisés A quien haya Conocido Jehová Cara a cara Nunca hubo Otro Como él Nunca dice El versículo 11 Nadie como él En todas Las señales Y prodigios Que Jehová Le envió a hacer En tierra de Egipto A Faraón Y a todos sus cielos Y a toda su tierra Y en el gran poder Y en los hechos Grandiosos Y terribles Que Moisés Hizo a la vista De todo Israel Nunca hubo otro Como él Que haya hecho Cosas tan extraordinarias De todas Esas cosas Maravillosas Que están ahí Asombra A los cristianos Cuando leen La Biblia Que como un día Moisés Que afrontó Diez rebeliones En su vida Dijo Si estos hombres Mueren Como mueren Los demás hombres Jehová No envió Me envió Pero si la tierra Abre su boca Y se los traga Vivos Y descienden Vivos al Seol Entonces sabrán Que Jehová Habló conmigo Y cuando estaba Terminando Apenas De pronunciar Aquellas terribles Palabras La tierra Se abrió Y se oyó El acto Deglutivo Donde se tragó A los rebeldes Hechos grandiosos Y terribles Que hizo Moisés En presencia De todo Israel Porque era humilde Dios Trabajó De manera Especial Con él Dios Trabajó Con él Como no pudo Trabajar Con otro Porque Él Era el más humilde De todos Una vez Moisés Hizo algo Que ustedes Seguramente Han oído Muchas veces Un día En comunión Con Dios En relación Con él Le dijo Señor Muéstrame Tu gloria Por favor Y Dios dijo No, no No se puede Hacer eso ¿Cómo no? Si se puede No, no se puede Porque nadie Me puede ver Y vivir ¿Cómo no? Si se puede Por favor Muéstrame tu gloria No se puede Moisés Si se puede Señor Muéstrame ¿Qué nos dices Que haya dado gracia En tus ojos? Muéstrame tu gloria Y Dios Cabiló Dijo Vamos a hacer Lo que se pueda Vamos a Mira Aquí hay un Una rendija En la piedra Y yo te voy a Poner allí Y entonces Voy a pasar Delante de ti Pero cuando pase Te voy a cubrir Con mi mano Para que no vean Mi rostro Porque nadie Me puede ver Y vivir Pero solamente Verán mis espaldas Que es lo mal Que podemos hacer Dijo Está bien Y entonces Pasó Dios Y entonces Tapó El rostro De Moisés Y Moisés A través de los Rendijas De los Dedos Vio la espalda De Dios Porque No se lo podía Negar Porque era Humilde Porque ya había Encontrado Una Verdadera Comprensión De Dios Había encontrado Ese entendimiento Que deben encontrar Los que van a vivir Con él Por toda la eternidad Comprenden Mis hermanos Que asombroso Es esto Que maravilloso Es esto Cuando yo pienso En eso Mi alma Se emociona De ver Por ejemplo Moisés tuvo Privilegios Especiales Especiales Privilegios Especiales En sus relaciones Con Dios Tuvo Diez Rebeliones Que Afrontar Cuando dirigía Al pueblo de Dios En el desierto Diez Rebeliones Pero la más Triste Y terrible Fue la rebelión De sus propios hermanos Sus propios hermanos Bueno Aquí está escrito En la Biblia Si ustedes lo buscan Conmigo En Números Capítulo 12 Ahí lo dice Vamos a leer un texto Ahí pero Primero les cuento La historia Sus hermanos Aarón y María Profetas Como él Pero no Tan humildes Como Moisés No comprendían Muchas cosas Tuvieron Un problema Con él Dice aquí Que la causa Era Que la esposa De Moisés No era Del agrado De sus hermanos Por su raza Por su color Por su posición social Por cualquiera De las cosas Que la mente No santificada Puede encontrar Para oponerse A lo recto Y a lo correcto Y entonces Tuvo un problema Con ello Y lo atacaron Y lo criticaron La verdadera causa Realmente Era otra Era el orgullo Era algo Que estaba En oposición Contra la humildad Del siervo De Dios Y su posición Asombrosa De autoridad Dada por Dios Y entonces Hablaron contra él Y entonces Dice la Biblia Ahora aquí En el capítulo 12 Versículo 13 Que aquel varón Moisés Era muy manso Más que todos Los hombres Que había Sobre la tierra Humilde Manso Cuando sus hermanos Se rebelaron Contra él Pues que iba a hacer No podía invocar Señor Castígalos O abra Que la tierra Abra su boca O que descienda Fuego del cielo No lo podía hacer Porque no era Su costumbre No se defendía No defendía Sus derechos Yo me imagino Que lo único Que hizo Cuando lo atacaron Y lo hicieron sufrir Llorar Derramar Sus lágrimas Pero Dios No lo pudo Soportar Dice que bajó Y entonces Les dijo A estos Dos Les dijo Salid vosotros Tres Al tabernáculo De reunión Y salieron Ellos tres Párense ahí Los tres Ya se pararon Los tres Delante de Dios Delante del tabernáculo Y entonces Dios Se dirigió a Aarón Y a María Y le dijo Ahora escuchen Ustedes Mis palabras Cuando yo tenga Un profeta De entre vosotros Le apareceré En visión En sueños Hablaré con él No así Con mi siervo Moisés Que es fiel En toda mi casa Cara a cara Hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá La apariencia De Jehová ¿Por qué no tuvisteis Temor de hablar Contra mi siervo Moisés? Dios Tomando su defensa Dios Defendiendo Sus derechos Dios Dios Poniéndolo En el lugar En que Debía estar Porque él No lo podía hacer Dios Descendió A reprender A los que Habían hablado Contra él ¿Cómo no tienen Temor Ustedes? Cuando yo tengo Un profeta Le voy a hablar En visiones En sueños Porque esos Son normales Yo tengo Que comunicarme Con el mundo Elijo profetas Y los encuentro Pero Este es especial A otros Les hablo en visión Me comunico Con ellos En sueños Pero este no Este Cara a cara Voy a hablar Con él Como no tuvieron Temor De hablar Contra él Mis hermanos Ese era Moisés El siervo De Dios Que tenía Una relación Especial Con él Porque Era El más Manso Se Llegó a aparecer A Cristo Que por ser El que se humilló A sí mismo Tomando forma De siervo Hasta la muerte De cruz Se humilló Hasta lo sumo Entonces Llegará a ser Adorado Por todos En el cielo Y en la tierra Y ante él Se doblará Toda rodilla Porque El que se humilla Es el que es ensalzado Porque El que más Se humilla Y es más humilde Es el que tiene Más semejanza Con Dios Estimados Nosotros Deberíamos ser Expertos En El Trato Con Dios Mediante La humildad La búsqueda Diaria De Dios Humilde Constante Sencilla Y entonces Veríamos Poco a poco Cuantos rasgos Y aristas Tenemos Que no se conforman Con la humildad Del Cordero De Dios Hay un caso Que Todos lo saben Cuando ya iba a entrar A la tierra prometida Ustedes Lo saben En la Biblia Todos lo sabemos Cuando ya iba a llegar El tiempo De que Israel Iba a cruzar La tierra prometida Dicen Deuteronomio 3 23 al 26 Dice Que Le dijo A Dios Señor Jehová Déjame entrar A la tierra Esa tierra Que prometiste A nuestros padres Que he buscado Con tanto deseo Durante 40 años Déjame entrar Dijo Dios No porque Fueron ustedes Dos rebeldes Allá En las aguas De la rencilla No me glorificaron Entonces No puedes entrar Señor Y le rogó Y le suplicó Hasta que finalmente Le dijo Basta ya No me hables De este asunto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Súbete a este monte Que se llama Avarín El monte Nebo Súbete ahí Y Moisés subió Ahora le dijo Acuéstate aquí Se acostó Dios se puso junto a él Cierra los ojos Lo cerró Muérete Y se murió En los brazos Le dijo Y dice la Biblia Textualmente Literalmente Que Dios Lo sepultó Él lo sepultó No es maravilloso Mis hermanos Él lo sepultó Dios Los ángeles Abrieron Una fosa Arrancando Las piedras Del De la montaña Hiena De piedra Apropiada De tamaño Normal De profundidad Reglamentaria Dios Lo sepultó Y los ángeles Velaron La tumba Y al tercer día Cristo Lo resucitó Adecuadamente Y entonces Dice ahí En la Biblia De Judas Nueve Que Dios Lo resucitó Y entonces Mil quinientos Años después Mil quinientos Años después De haber Ascendido Al cielo Un día Bajó a la tierra Otra vez Como dice allá En Mateo Diecisiete Dos y tres Estas palabras Tan significativas Mateo Diecisiete Esas palabras Dos y tres Que ustedes También han leído Muchas veces Dice así Estas palabras Y se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Su rostro Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y aquí Le aparecieron Moisés Y Elías Hablando Con él Después De mil quinientos Años de haber Sido resucitado Y ascendido Al cielo Bajó Para hablar Con el Mesías Para animar Al Mesías Para decirle La experiencia Que había tenido Para hablar De lo conveniente Y necesario En el momento Habló con Jesús Mis hermanos Eso es Verdaderamente Asombroso Verdaderamente Maravilloso Él Moisés Fue un ejemplo De lo que Dios Quiere Que sean Todos Sus hijos Un ejemplo De lo que Dios Quiere que sean Aquellos a quienes Él Va a resucitar Cuando Cristo Venga Y los va a llevar Al cielo Así como Llevó a Moisés Y por eso Miren lo que dice El profeta Isaías Capítulo Cincuenta y siete Versículo quince Esta palabra Memorable De veras Dice El alto y sublime Dijo así El que habita La eternidad Dijo así Aquel cuyo nombre Santo Dijo así Yo habito En la altura Y la santidad Pero también Con el quebrantado Y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados El alto y sublime El que habita La eternidad Aquel cuyo nombre Es santo Que habita Entre las piedras De fuego Ese También habita Con el que es Humilde De espíritu Y que tiembla Ante su palabra Y que lo más Importante para él Es honrar Y servirle Que maravilloso Y en el capítulo Sesenta y seis Versículo dos Miren lo que dice Mi mano Hizo Todas estas Cosas Y así Todas estas Cosas fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel que es Pobre y humilde De espíritu Y que tiembla Mi palabra Dios dice Yo hice Todas estas cosas Así es como Llegaron a existir Todo lo que existe Yo lo creo Pero yo dice Él claramente Dice Miraré También a aquel Que es Humilde Y pobre De espíritu Porque Esos son Su gente Esos son Sus amigos Esos son Los suyos Los que han Comprendido Su carácter Comprenden Mis hermanos Ah si algún día Alguien se pierde Ruego a Dios Que no haya Ni uno de nosotros De los que estamos aquí Que eso ocurra No se perderá Por haber hecho Una serie De grandes pecados Se perderá Porque tuvo en poco La sangre Del pacto Porque tuvo en poco Una salvación Tan grande Y eso es el acto De orgullo Más grande Que puede realizar Una persona Eso es Y mis queridos hermanos Dice Proverbios 29 23 Estas palabras Que corroboran Eso que les he dicho yo La soberbia Del hombre Le abate Pero al humilde De espíritu Sustenta la honra Ah si al humilde De espíritu Dios Primero lo honra Puede ser Que los demás No lo honren Porque no lo tomen En cuenta Porque son Demasiado humildes Porque no son Atractivos Porque no tienen Apariencia Pero Dios Mis hermanos Al humilde Lo honra Y lo sustenta Y por último 22 4 Proverbios 22 4 Mira lo que dice ahí En Proverbios 22 4 Estas palabras Riquezas Honra Y vida Son Dice aquí La remuneración De la humildad Y del temor De Jehová Aún en este mundo Aún aquí El hombre Sabio Preparado Eficiente Bueno Que donde quiera Que se pone de pie Produce la paz Produce el bienestar Y es una bendición Para que los rodean Aún los incrédulos Aún los malos Quieren que esté con ellos Porque prosperan A causa de ellos En la corte De Faraón Y en la cárcel De Potifar Y en la Casa de Potifar Administrando Cosas comunes José Era una bendición Porque Dios Estaba con él Al humilde La honra Lo sigue Porque eso Porque eso es un principio Divinamente Establecido Mis hermanos Moisés Aprendió en el desierto La disciplina esencial Para cumplir la obra De la vida No la carrera Que también está incluida No el trabajo Con el cual nos ganamos La vida Que también está incluido Pero mucho más que eso La obra vital La obra para la cual Todos nacimos Y que todos debemos realizar Y que nadie lo hará Si no lo hacemos nosotros Si no lo realizamos Se quedará sin hacer Porque Dios Ha dado el secreto Para eso Y la lección Más grande Que nos enseña La vida de Moisés Es la humildad La virtud Más grande De la vida Por eso recibió Los más grandes honores Que Emocionante Es saber Que no es el talento No es la preparación No son los otros dones Que engrandecen A los seres humanos Los que Dios aprecia No son esos Es La virtud Divina De la humildad De aquel que comprende Lo que es Y entonces Humildemente Vive de acuerdo a eso Cuando ya La persona Se ha comprendido A sí mismo Entonces Es cuando comienza Su crecimiento Porque ya sabe De dónde comenzar El que no se conoce A sí mismo No crece Porque no sabe De dónde comenzar Y ahora Quiero leerles En las palabras De nuestro Señor Que se encuentran En Mateo Capítulo 11 Versículos 27 28 Conocido por todos Digamos más bien El 28 Y 29 Dice Estas palabras Venid a mí Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Aprended de mí Dijo Jesús No aprender La sabiduría Y la inteligencia Sino la humildad Que es la virtud Esencial Para estar En comunión Con Dios Aprended de mí Y entonces Hallaréis descanso Para vuestras almas Cuántos trabajos Cuántas aflicciones Cuántas angustias Angustias Tienen su origen En el corazón Que se ama demasiado A sí mismo Y por lo tanto Sufre Por todo Pero el que ya No se ama a sí mismo Que ya Tomó su verdadero lugar El que ya Se encontró con Dios Ese entonces Es feliz Descanso para su alma Paz y tranquilidad En el camino de la vida Que termina En los brazos De Dios Ya sea En la sepultura O en la ascensión Para estar Para siempre Con Cristo Amén hermanos Deseo que Dios Los bendiga Y quiero invitarlos A orar Para pedirle al Señor Que nos ayude A ser así Cuántos problemas Que soportamos Y sufrimos Tienen su origen En el orgullo Del corazón humano Y cuán Bella Y feliz Es la existencia Cuando esta virtud divina Está en el corazón Del esposo El corazón Del padre El corazón Del jefe El corazón Del compañero El corazón De los hijos El corazón De la humanidad Vamos a orar Colocándonos En pie Para pedir La bendición De Dios Inclinando Nuestro rostro Gracias Te damos Señor En esta noche Por estas Preciosas Lecciones Que hemos aprendido En la vida De tu siervo Moisés Te pedimos Que nos ayudes A aprender De él Esta virtud Esencial Pero especialmente Señor Te pedimos Que nos ayudes A aprender De nuevo